A menos de un mes que inicia la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, la selección mexicana se concentra en el centro de alto rendimiento en búsqueda de la mejor alineación para sus próximos encuentros, previos a la justa mundialista. Con ausencias de algunos jugadores que militan en Europa, jugadores y cuerpo técnico tratan de fortalecer sus debilidades dentro del campo de juego. Con una rutina de calentamiento y parados tácticos, la selección, compuesta preliminarmente de 28 jugadores, entre ellos Jesús Corona y Osvaldo Alaniz, se dicen concentrados y enfocados en poderse ganar un puesto en la lista definitiva. Ahora lo vamos a tomar con toda madurez y sabemos que venimos a buscar un puesto, un puesto al cual estemos dentro de la lista de los 23 definitivos. Yo creo que hay un gran ambiente y se está trabajando muy intensamente. Ahora somos 10 u 11, si no me equivoco, los que estamos trabajando, pero bueno, ya estamos pensando en lo que viene en pocas semanas, que es la Copa del Mundo y bueno, muy contentos y conscientes del compromiso que tenemos. Por su parte, el defensa Osvaldo Alaniz dijo estar disfrutando su llamado y poder ocupar un puesto para Rusia. En que venimos a ganarnos un puesto para estar en la Copa del Mundo, en que lo que queremos es sumarle a México de la forma como podamos, entonces contentos con la oportunidad grande y agradecidos de que tenemos esta oportunidad y que vamos a hacer las cosas bien. Hablo por México y los jugadores que estén ahí en la Copa del Mundo, creo que va a ser algo bueno. Durante el calentamiento, Rafael Márquez mostró un buen estado físico con sus compañeros, además de un buen estado de ánimo, que contagia de optimismo al equipo. Rafa Márquez está cerca de jugar su quinto y último mundial. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.